El Día Mundial de la Lucha contra la Trata de Personas y Día Internacional de la Amistad. A mi lado, mi amigo Juan Manuel Robledo. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andás, Marcelo Herrera? El gusto de saludarte a vos y a todos los que nos acompañan diariamente en el Reporte Federal y en www.radiofederal.com.ar Ayer hemos disfrutado un montón el Seibo en Flor, en nuestro programa de radio los miércoles de 22 a 24, y hoy la cita en este jueves 30 de julio es aquí en el Reporte Federal. Un grado tenemos máxima para hoy de 16 y va a ir en ascenso la temperatura. Vamos a comenzar con la lectura de las principales portadas de los diarios matutinos que tiene nuestro país y tenemos que comenzar con el diario regional de Pilar, que tiene como principal noticia en su portada de modo digital cae banda que se hacía pasar por policías para cometer robos y extorsiones. Allanamiento en San Martín, ingresaban a los domicilios para cometer robos. También habían extorsionado a comerciantes del centro a quien le solicitaron más dinero a cambio de no informar un supuesto secuestro de droga durante el falso allanamiento. Con imagen y todo, acompañando esta noticia, Hot Sale inician expedientes por oferta engañosa contra 17 empresas. Es por mantener los mismos precios o mayores que la semana pasada. Entre ellas hay varias que cuentan con locales en Pilar. Las multas pueden llegar a los 5 millones de pesos. Otra noticia, vuelven a cerrar Jumbo de kilómetro 50 por coronavirus. Invita a seguir leyendo el diario regional de Pilar. Cierra preventiva en una planta del parque industrial. Se trata de Tigre, Sociedad Anónima, que permanecerá cerrada al menos por 24 horas. Es porque se confirmó un positivo de la plantilla de empleados. Y la última noticia, informan 11 nuevos casos y 21 altas en Pilar. Hablando de Pilar, a las 9.33 estuve la posibilidad de hablar con Nicolás Ojeda, gerente de Cine Multiplex Pilar, con relación a la noticia que leíamos la semana pasada, de la posible proyecto que se presentó con distintos protocolos para desarrollar el autocine, el estacionamiento que tiene Palmas del Pilar, que tiene Multiplex. Entonces, escuchamos lo que decía Nicolás Ojeda. He intentado un pedido de permiso, un pedido de habilitación para un autocine acá en Pilar. Hace un poquito más de un mes estamos trabajando con el municipio para desarrollar el mejor protocolo posible. Cabe destacar que los que saben cuál es el mejor momento para alargar un autocine acá en Pilar son los funcionarios municipales. Nosotros estamos a la espera de ver cómo es ese protocolo y de qué forma tendríamos que operar para poder abrir el autocine. entienden que es una actividad en la que no habría posibilidad de contagio porque si vos no querés, no te bajás de tu auto y nada más seguro que tu auto. Ni siquiera bajás el vidrio. Si podés llegar, exhibir en tu celular las entradas, ingresar, ver la película y te vas a tu casa y nunca te bajás del auto. En ese sentido, es más seguro que ir a la farmacia o al supermercado. Si querés ir al baño, está previsto que vos puedas ir, por supuesto, con tapabocas o máscara o barbijo. Y si, por casualidad, querés consumir el pochoclo, que es lo que la gente generalmente compra cuando viene al cine, también lo podés hacer y lo vas a recibir en la ventanilla de tu auto. La idea es que no haya nadie circulando ni caminando en el predio, solamente el que tenga que ir al baño y, bueno, está previsto que no pueda haber más de dos personas en el baño, una serie de cosas que fueron presentadas a la municipalidad y, bueno, tenemos que ver cómo la autorizan. Si recibís el pochoclo, lo vas a recibir con las mismas medidas de seguridad que hoy recibís un delivery. Entonces, chiquito, el autocine, comparado con el cine nuestro, que tiene nueve salas, pasan cinco películas por día, acá vamos a tener solamente dos proyecciones al día, con una capacidad limitada, como te dije, de 200 autos cada uno. Muy bien, pasamos al periódico Crónica. Alberto, dice el presidente, Alberto Fernández, según le dieron el principio de inocencia, el presidente criticó a Macri y explicó el proyecto de ley que unificará y duplicará los juzgados federales y designará un consejo de notables para que asesore al Ejecutivo sobre el funcionamiento del sistema. Presentó la reforma judicial el presidente Alberto Fernández. La nota central de Diario Crónica dice, la vuelta no le sienta nada bien. La cumbre entre la AFA y el gobierno todavía no tiene fecha confirmada. Es difícil volver ahora con los hospitales colapsados cuando hay gente que se está muriendo, dijo Carlitos Tevez. La misma línea manifestó el viceministro de Salud bonaerense. Así que, bueno, final abierto para el tan esperado regreso del fútbol, según Crónica. Vuelve el NBA bajo un estricto protocolo, un informe acá del Diario Crónica. También en uno de sus márgenes dice, el jubilado justiciero de Quilmes se descompensó y está internado. Ríos padece hipertensión y una infección, así que pasará el proceso en libertad. Denuncian a 17 empresas por oferta engañosa en el hot sales que, bueno, se efectuó en estos días. Y por último, la pandemia pasa factura a los panaderos. Dice Crónica, crisis en el sector. Son un clásico en la mesa de los argentinos, pero la cuarentena pegó duro y el consumo bajó un 65% en promedio. Pasamos al Diario Clarín. Que tiene en la parte superior por McCartney, el rey de Lulapalooza, será una de las mayores atracciones del Festival Virtual este año, que arranca hoy y terminará el domingo. De modo virtual, como bien mencionaban, Otra noticia, la sonda Mars 2020 busca saber si hubo vida en Marte. Lleva al primer helicóptero que puede volar fuera de la Tierra. Nota principal, noticia principal del diario Clarín, de hoy jueves 30 de julio. Un proyecto clave para el oficialismo. Lanzan la reforma judicial sin oposición y con un solo miembro de la Corte. Protesta de tres jueces. Estienen causas de Cristín y rechazan que lo saquen de sus puestos. Otra noticia en el margen derecho. Ciudad y provincia no habrá vuelta atrás en la cuarentena, pero tampoco más apertura. ¿Qué pasó con él? Pedro Luro, su pueblo, marcha hoy exigiendo respuestas. Así la foto que en su bajada en el título, tres meses sin Facundo, desde el 30 de abril no hay noticias de Facundo Estudillo, cuando dejó su pueblo, Pedro Luro, para ir a Bahía Blanca. Última noticia, en la parte inferior, para Estados Unidos es una amenaza social TikTok, una red que está en la mira por la falta de transparencia. Estas son las noticias de Clarín de hoy. Muy bien, pasamos muy rápido por la voz del interior de la provincia de Córdoba. Transporte. La Nación daría más subsidios al AMBA y nada al interior. La ampliación del presupuesto no incluye fondos para las provincias. Están preocupados en Córdoba. Periódico La Nación, sin consenso previo, el presidente presentó una amplia reforma judicial. Incluye aumentar de 12 a 46 los juzgados federales penales en la capital y la creación de un consejo asesor para hacer modificaciones en la Corte. Sólo hubo un integrante del máximo tribunal en el alto. No fueron los legisladores de Cambiemos. Por último, periódico Deportivo Le, foto de Maravilla Martínez. Gran regreso para el 21 de agosto. Pelea en España ante un rival, 9 años, menor que él. Vuelve al ring a los 45 años, Maravilla. Y bueno, después de una lesión en la rodilla, un nuevo desafío. Me dijeron que me tenían que cortar la pierna o me moría, dice el titular gigante en la eredocrónica. Estos fueron los principales títulos en las portadas de los diarios de la región y del país. Avanza la deforestación pese a la ley de bosques, dice una noticia que vos podés seguir leyendo en www.radiofederal.com. Además, el podcast, cada una de las noticias de nuestros programas de radio, ahí te enterás. Podés dejarnos un mensaje al 11-2265-3030. Y esta imagen te traje hoy, Marce, para aflojar un poco. Lindo día, está llegando el fin de semana, estamos a jueves para darse un baño. Bueno, este perrito aprovechó, pasó por el lavadero y se sacó las penas que va dejando la cuarentena, aprovechando que seguramente su dueño ha llevado a lavar su vehículo. La temperatura en este momento, 1 grado, su máxima para hoy, como decía, 16 grados, cielo despejado. Y temperatura marcada en ascenso para el fin de semana, 22 grados. Y para la semana que viene ya vamos a tener 26, 27, como así lo había anunciado. En www.radiofederal.com.ar. ¿Qué escuchamos, Marce, para hoy, para cerrar? Tenemos a un amigo, a Martín Espada Guerrero, ¿sí? Y un tema que le pertenece, que se llama Danza. Un guitarrista que anoche lo presentamos en el Save on Floor como una de las guitarras más grandes del mundo. Y sinceramente es muy buen guitarrista. Y es acá de Pilar. Le mando un gran abrazo a Martín. Será hasta mañana, ¿sí? Con nuestro reporte federal de fin de semana ya, porque mañana es viernes, así que cerrando la semana nos encontraremos acá muy tempranito. Hasta mañana, gran semana, gran comienzo de este jueves. Y hasta mañana viernes para más reporte federal. Adiós. Hasta mañana. Chau. 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 Chau.